Hola que tal amigos bienvenidos este es el segundo vídeo el primero fue sobre cómo obtener el certificado digital en nuestras computadoras por ahí lo tienen en el canal ya y ahorita vamos a pedir el número de seguridad social este vídeo va a ser corto porque el proceso realmente es muy fácil muy fácil de hacer lo primero que vamos a hacer es colocar en google asignación del número de seguridad social y le damos clic al primer enlace se abre esta página y en la parte de abajo podemos ver el acceso directo a trámites nosotros lo vamos a hacer con el certificado electrónico que ya hemos descargado y configurado previamente damos clic en certificado electrónico automáticamente en el sistema detecta el certificado electrónico nuestro acá está nuestro certificado le damos aceptar una vez hecho esto nos pide aceptar la política de tratado de documentos y de información personal le damos aceptar se nos rellena automáticamente toda la información recuerden que en nuestro certificado digital va toda nuestra información así que aquí ya no van a tener que rellenar nada todo todo está completamente lleno y le damos confirmar una vez hecho eso el número de seguridad social es asignado automáticamente acá tenemos nuestro número de seguridad social ya y podemos descargarlo haciendo clic en donde dice abrir ventana este descarga nuestro documento de identidad como tal nuestro número de afiliación de seguridad social lo descargamos a nuestra computadora para tenerlo guardado como lo pueden ver el proceso es extremadamente fácil sencillo y rápido así mismo les recomiendo que no deben pagar nada por este tipo de servicios cualquiera que les quiera cobrar es una estafa o es algo que es algo indebido definitivamente no deben pagar nada por este tipo de servicios carièmes